No quiero que me mientan, muchos de nosotros hemos jugado el juego Super Mario 64. Es uno de los juegos más amados de los fans de Nintendo, muchos lo jugamos en la Nintendo 64 original o en el emulador Project 64. Pocos jugamos la beta o demo de lo que iba a ser el juego, y una persona modificó el juego de una manera personalizada y trajo una versión donde al entrar a una habitación encontramos una cabeza de Wario gigante que corre detrás de nosotros. Y en este video me dedico a saber su origen, programación y motivo de ser erradicado del juego original. Bienvenidos a mi diversa realidad. La aparición de Wario fue una idea provenida de la E3 de la época de la Nintendo 64. 4. Hubo un video donde aparecía una cabeza de Wario gigante como la que apareció en el juego donde apreció su frase. ¿Quieres diversión? Wario te enseñará la diversión. A continuación veremos el video mostrado en el E3. Estos eran los primeros días en los que Charles Martinet, doblador de casi muchos personajes de Super Mario, dobló a Wario. La idea siguió y alguien subió un video donde se mostró esa aparición en la demo y el juego original. Estas me sentiste Jesucristo como mediante los mates no considero los juegos de Super Mario, groom護ajuato de Buff". Estos se derogaron al jugar a darse cuenta cuando aprendiste. ¡Y! Y! Se... Enfältida. of my ed64 on my life so obviously i got it and you know i i have noticed before the wario showed up that the hud is really weird but i really didn't pay attention so right here as you can see the thing before and what i've noticed is the transition to the wario boss is actually really weird it kind of like freezes or something and i can't move until like he gets pretty close to me but there we go it actually let me um it's really dark and i can't actually see anything really but um it's easy to get used to um one thing i've noticed is that the um the contrast is actually higher than my ed64 plus version but that's that's probably just because it's official um and you know it's and you know i've noticed it's really easy oh dude okay so that is the um that's the beta crash handler and i absolutely hate it super damn creepy i hate it so basically one thing i've no one thing i've noticed it's really easy it's really really easy and that's probably just because it's um you know it's like a phase boss fight maybe that's just one theory i've come i've come up with but um yeah um the screen's black so there's no real point in showing you but um it's just really weird and i can't actually make any progress which is really bad and basically i can't actually play more on my personalized cartridge which is kind of stupid considering i can't play but otherwise yeah that's um it the video explica esto en resumen encontré esta copia de super mario 64 en un asqueroso lugar en una tienda de garaje y lo compré pero he notado aquí que hay cosas como el luz y la posición del copa está en una posición diferente al llegar a las 30 estrellas y queriendo vencer en la segunda batalla a bowser aparece wario y arruina mi juego muchos revelamos que este fenómeno solo piratea el juego pero un fan hizo una animación que consiste en que la puerta en la entramos al cuarto desaparece y wario posee el alma del personaje sabían ustedes que personas también hacen teorías de que super mario 64 iba a hacer de dos jugadores pues hizo una secuela en la que explica qué pasa con el segundo jugador con la aparición nintendo nunca tomó la idea de hacer esto por posibles motivos 1 terminaron la demo y la idea causaría posible colapso en el juego 2 el personaje no estaba optimizado para el juego 3 pondrían política anti piratería en su propio juego y creerían que nintendo no creo este juego y portará un virus oaxe que arruinen la consola eso es lo que creo que es la aparición de wario pero si ustedes tienen detalles que no he mencionado díganmelo en los comentarios hemos llegado al final de esta teoría dale me gusta y suscríbete a este canal eso es todo adiós